Ok mis niñas, vamos con la siguiente reseñita que son ahora los delineadores Ya se menubló chicas, ¿ustedes creen? Y no les dije hace ratito, no les mostré el precio de la máscara No sé si se los dije y no les leí aquí Porque yo siempre les leo, ¿no? Lo que dice el catálogo Por ejemplo aquí dice Pestañas ultra visibles desde la primera aplicación Es cierto chicas, ahora sí confirmo De verdad, estoy de acuerdo que sí cumple con lo que promete Con un precio de 40 pesos es increíble O sea, el precio más económico que puede tener una máscara excelente como es esta Me ha encantado y demasiado chicas, de verdad Bueno, vamos con los delineadores chicas Que nada más me llegaron dos tonos Yo había pedido tres, pero pues nada más me llegó el tono El tono celeste y el tono rubí Ok chicas, pues bueno, vamos a iniciar primero leyéndoles los ingredientes Dice, contiene aceite de ricino, triglicérido, caprílico, cáplico, cera de candelilla Odil, dodecanol, cera de abejas, miristato, demiricilo, lanolina, polimetilsilsequiosano BHT, sorbato de potasio, dimeticona, ciclopentasiloxano, etilhexilcoato Polímero de dimeticona, cera microstática, lecitina, agua, aminoácidos de queratina Puede contener óxido de hierro, dióxido de titanio, óxido de hierro, ferrocianuro, férrico Y óxido de hierro negro chicas Bueno, eso es lo que contiene Vamos a empezar por el tono celeste El tono celeste que es un color azul Bien bonito, muy bonito Chicas, ¿por qué se me fue la luz? O sea, el sol Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño swatch Ay, qué bonito está chicas Se ve un efecto metálico Se ve como un azul casi metálico Vamos a poner, wow, la pigmentación es increíble chicas Pienso y espero no equivocarme chicas Que es muy parecido a todos los delineadores De Arabella Por ejemplo, los delineadores de la línea Sabila A la primera impresión Cuando aplicamos el delineador, ¿se acuerdan? Cuando usamos el delineador Pigmentó padrísimo El color es intenso, padrísimo, precioso Pero se va en segundos chicas Se me fue en segundos Ese de la línea Sabila Lo mismo con los de la línea Olivo Pigmentan padrísimo Súper intensos Pigmentan a la aplicación Pero ya después se va Se va chicas Esperemos que este no sea el caso Ok chicas, pues vamos a darle Aquí, por aquí voy a hacerme mi delineado Voy a acercar un poco la cámara Que digo poco, bastante Y saben que Que el pestañón que me cargo No me va a dejar Hacerme el delineado Chicas Que barbaridad con este Esta máscara Ay que bueno que está saliendo el sol Vean chicas, ok Si, es que tremendo pestañón No me deja Ponerme el delineador Pero aún así Me gusta Que si se ve Ok, está cremosito Efectivamente como dice ahí Que tiene cera de no sé qué Está padre el color Está bien chicas Vean Es como un azulito Casi metálico Pero no tan intenso Vean el color No es tan intenso Ahí está Bueno chicas Creo yo Que es muy parecido A los de Colorful Pienso yo Bueno Vamos con el tono rubí Vamos a probarlo aquí primero Igual Súper pigmentado Se me reseca la voz La garganta Bueno Y este lo voy a poner encima Arriba Este está todavía más pigmentado Chicas Fíjense Que el anterior El anterior Como que me costó Un poquito de trabajo Que pigmentara Que Se adhiriera a mi piel Este está un poquito más Como que más Más pigmentado Pero Si chicas Yo creo que Esta intensidad de color Que se le ve ahorita Se le va a ir O sea No Siento y yo Pienso yo O sea Que no me va a durar Ok chicas Ahí está El delineador Ok chicas Les cuento que la Consistencia Esa sensación que siento Al estarme aplicando Se siente como cera Como cera Se siente al estar Aplicando Siento que no están Tan pigmentados Como creí que iban a ser Color neón Creí No chicas No Y Creo yo Que al pasar el tiempo Si va a disminuir La intensidad Del color Y si va a Pues a irse rápido Chicas Vean En este momento Ya transfirió Vean O sea Hice mi ojo Así O sea Vean Espérenme tantito O sea Como que veo para arriba O sea Veo para arriba Y luego Y luego bajo Vean Transfiere Si chicas Yo creo Y me temo Que si es como Todos los delineadores De Arabella Hasta el momento Que si Pigmenta bien Padrísimo La primera Pero ya después No se ve nada De color Se va a ir Pienso yo Chicas Vean O sea Si transfirió O sea Les digo Veo para arriba Vi para arriba Y vean como Transfiere Aquí Transfirió Ya Si Si Transfiere Rapidísimo Este Voy a esperar A que seque Un poquito Más A ver Que tal Pues no Chicas No es que Dejen Mate No es que Sequen No No Sino que Con el sudor Si Si se va a ir Rapidísimo Si se van a ir Rápido Chicas Yo me temo Que si Igual la intensidad Del color Va a ir Disminuyendo Así es que Nos vemos En un próximo Video Yo les diré Como finalizaron Estos delineadores Y en mis historias También Bueno chicas Aquí dice En mayor intensidad En tu mirada Solamente dice eso Chicas No dice más Y ricino Dice ahí con ricino Nada más dice eso El catálogo Este Me gustaron Me gustaron O sea si se ve bonito El color se ve padre Están muy pigmentados A la primera Como les digo Vamos a ver Cómo se comporta Durante el día Y nos vemos En la siguiente reseñita